Muchas gracias compañero de control principal de Hable Como Hable Televisión Digital. Un grupo de jóvenes, maestros, alumnos de diferentes centros educativos, pues han caminado desde un sector de aquí, de la salida a Danlí, para promover los derechos y buscar la paz en estos sectores. Marco Tulio, me dijo Marco Tulio Cardona, usted es parte de este proyecto que tienen. ¿Quiénes han participado en esto? Sí, como dice usted, somos parte de este proyecto, como parte de la Dirección Nacional de Intervención Social, DINIS. Estamos también trabajando con los líderes comunitarios de la colonia Villanueva, con las escuelas, la Moisés Starman, que nos estuvo apoyando en esta caminata para la vida y la paz. También estuvo el colegio Pineda Ponce. Hace poco acabamos de terminar la caminata donde participaron más de 400 personas, entre ellas docentes, alumnos, asociaciones que están aquí en Villanueva, como es la Asociación Compartir, USAID, la DINIS, y fue una caminata donde el pueblo de Villanueva, la gente de Villanueva, quiere paz, quiere prosperidad, no todo es violencia en Villanueva. La gente salió a las calles, los vecinos, a exigir paz. Villanueva quiere paz, la gente quiere paz para Villanueva, quiere paz para Honduras, porque estamos cansados de tanta violencia, y tenemos que salir a las calles a tirar la voz en alto que Villanueva, Honduras, queremos paz. Como parte de la Dirección Nacional de Intervención Social, hemos hecho también campañas evangelísticas con todas las iglesias de Villanueva, Cultos Unidos, que le tenemos el nombre, hemos hecho convivios con las personas de la comunidad para que ellos puedan convivir en paz y armonía, fomentando una cultura de paz y armonía para Villanueva. Nos acompaña la directora de la Escuela Moisés Starman, donde siempre nos apoya con actividades, campañas de limpieza y reforestación, y caminatas para la vida de paz. Tenemos tres caminatas, la primera caminata participaron 400 personas, la segunda caminata participaron como 200 personas, y en esta participamos un total de entre 400 personas. ¿Qué otro lugar les corresponde para la siguiente caminata? Estamos, bueno, estamos en todo a nivel nacional. Yo solamente estoy en Villanueva, pero tenemos más interventores en la colonia de Estados Unidos, la Canaán, Monte de los Olivos, la Australia, entre otras. También tenemos regionales en Lempira, en San Pedro Sula, la Ceiba y San Luis Comayagua, donde estamos con los jóvenes del todo, ancianos, niños, trabajando con los líderes de la comunidad para fomentar una paz y cultura sana, convivencia. Aquí la directora, no sé si nos va a dar algunas palabras de lo que está haciendo la DINES aquí en la comunidad de Villanueva. Bien, muchas gracias. Esto es lo que estos jóvenes han hecho aquí en este sector, bueno, buscando la paz con toda esta gente de aquí, de los sectores de Villanueva. Con este informe retornamos al control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital. Ag bla bal 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 bal